...me gusta muchísimo la ciencia desde pequeña... ...en particular, siempre dos aspectos ¿no?... ...la vida y también el universo. Nosotros trabajamos en traducción local... ...de mensajeros dendríticos en síndrome de Down... ...la traducción local es un proceso... ...que ocurre en una parte muy concreta de las neuronas... ...cuando aprendemos, cuando memorizamos... ...en principio era una idea un poco entre comillas loca... ...porque no había nada publicado sobre ese tema... ...y de hecho pues fuimos los primeros... ...en estudiar ese proceso en ratones modelos y monedas... ...¿qué hemos conseguido en este modelo de ratón?... ...bueno pues en primer lugar establece que efectivamente... ...el proceso de traducción local está afectado... ...existen compuestos que permiten normalizar... ...los niveles de actividad de esa ruta... ...en concreto uno que se llama rapanecina... ...pasar de ratón a la patología humana... ...es un salto importantísimo, enorme ¿no?... ...la Fundación Jérôme Legend es una fundación francesa... ...Jérôme Legend de hecho fue la persona, médico francés... ...fue la persona que descubrió que el síndrome de Down... ...se debía a la trisomía del cromosoma 21... ...y ellos me apoyaron, creyeron en esa idea... ...afortunadamente hay muchos equipos en el mundo... ...que están buscando posibles tratamientos... ...no de la cura de síndrome de Down... ...sino de mejorar la capacidad cognitiva... ...de las personas que tienen síndrome de Down... ...simplemente con poco que podamos mejorar... ...ese aprendizaje... ...de esas personas que tienen Down... ...esas personas van a ganar en... ...independencia, en confianza... ...sus familias también... ...entonces finalmente... ...yo creo que la recompensa puede ser grande... ...simplemente con mejorar un poquito... ...esa capacidad cognitiva... ...de cara a esa independencia justamente de estas personas... ... ...sino de la vida... ...sino deana, que tras doy冒ase... ...ahíe... ...no entranpano desde el manicomio... Trans come Ruth...